Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Día, la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret para este miércoles 21 de agosto. Dice lo siguiente, el que tiene el espíritu de Cristo mira al enemigo como instrumento de Dios con que lo purifica. Lo mira como quien le da trabajo para ganar y merecer. Interesante, como siempre, semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret, que ya vamos avanzando en este mes de agosto. Recuerden que el título del capítulo es Trabajo, Fatiga y Cruz. Con esto iniciamos Al Día. Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, dándole gracias al Señor que nos da la oportunidad de hacer otro programa más de Al Día. Un programa donde a todos ustedes los dejamos al día con diferentes cosas que van pasando en el mundo, en Panamá, en nuestra iglesia, en todas partes. Hoy, miércoles, ya estamos casi listos para celebrar, aunque bueno, estamos celebrando desde el 13 de agosto. Obviamente porque venimos preparándonos durante todos estos días para celebrar mañana jueves, ya llegó el gran día, la fiesta al Inmaculado Corazón de María y los 75 años del Santuario Nacional. Esta tarde, cierre el día noveno, cierre de la novena, tenemos el tema El amor entrañable a la comunidad que se evangeliza. Recordemos que cada día ha tenido un tema diferente. Esto obviamente va todo ligado al gran tema que es la solemnidad de los 75 años del Santuario Nacional, al corazón de María que lo celebramos. Esto va ligado a todo. Entonces, es muy bonito cómo se ha ido desarrollando esta novena con un tema totalmente diferente. Y le puedo, de hecho, así hacer un resumen. El corazón, centro de la persona. El ser humano, objeto de la infinita ternura de Dios. Invitados a la revolución de la ternura. Corazón materno, la ternura de la madre. Entrañas de compasión ante el que sufre. La dinámica de la justicia y ternura. Evangelización bajo el signo de la bondad. Que sean uno para que el mundo crea. Y el día de hoy, el amor entrañable a la comunidad que se evangeliza. Recuerde, Rosario, 5 de la tarde y la Eucaristía a las 5 y 30. Venga, participe con nosotros en este último día de la novena. Y mañana, la gran fiesta, la solemnidad. Así que usted venga, participe. Recuerde que si por alguna razón usted no puede venir o no vive aquí en la ciudad de Panamá, puede ver esta Eucaristía, participar de ella de forma espiritual a través de la plataforma de YouTube de Radio Claret Digital. Que es también por donde transmitimos este programa y obviamente a través de la gran señal de la frecuencia de nuestros hermanos de Radio Hogar. La voz de tu iglesia en todo el territorio nacional, parte de Costa Rica. Así que un gran saludo para ellos en cabina. Gracias por el apoyo. Saludo acá también a Samir que se encuentra con nosotros en la cabina del estudio Corazón de María de Radio Claret Digital. Estamos aquí en nuestro programa Al Día y vamos entonces con algo de información del día que hoy estamos celebrando. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. El terrorismo es una de las formas más violentas que se han adoptado para la lucha política y religiosa de países en los últimos 15 años. Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas decidió el 21 de agosto del 2017 conmemorar y homenajear a las víctimas de estos hechos. El 75% de los fallecidos por motivos de terrorismo ocurre en Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria. Aunque irónicamente, el atentado que mayor número de muertos ha dejado en la historia es el del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, Estados Unidos, con un saldo de 2.996 víctimas. El principal objetivo de este día es alzar en nombre las víctimas de atentados que exigen responsabilidades y resultados a largo plazo. En 2017, cuando se decidió conmemorar esta fecha, el Estado Islámico de Irak y los talibanes de Afganistán ocasionaron la muerte de más de 9.000 personas. La ONU argumenta que las víctimas son apoyadas inmediatamente, pero no existe un seguimiento multidimensional que incluya medidas físicas, fisiológicas, sociales y financieras. Apenas este martes 18 de agosto se registró en Berlín, Alemania, un posible atentado terrorista cuando un joven iraquí ocasionó a propósito múltiples choques automovilísticos. Y al ser arrestado, gritó, Allah es grande, y advirtió que nadie se acercara o morirían todos, de acuerdo con los medios locales. Este es uno de los días que estamos celebrando en este 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Tema que aún se siguen dando, situaciones que se siguen dando en diferentes partes del mundo. Y este es un día para conmemorar, recordar todos esos trágicos actos de mala fe. Porque de verdad es que es de mala fe, y que tantas personas que han sido víctimas de estos episodios. Así que, de verdad que hay que, siempre lo decimos aquí, orar mucho, orar, 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 para que estas cosas no pasen. Pero también a nuestros gobernantes, hay que ver qué se puede hacer en contra de todo esto. Oiga, se nos acaba de caer el loguito, aquí, que bueno, ahorita lo alzamos. Vamos, vámonos hoy a escuchar un poquito de la vida del Santo del Día de Hoy, que estamos celebrando a el Papa Sampío X, quien nos llama a instaurarlo todo en Cristo. Él también, tengo entendido que es el patrón, o hoy es el Día de los Catequistas, tengo entendido. Vamos a averiguar esa parte, que no estaba tan seguro. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más del Papa Sampío X. Hoy, 21 de agosto, conmemoramos a Sampío X Papa. Nació en Ries, en el año 1835, en la provincia de Treviso, en Venecia, Italia, en el seno de una familia piadosa de escasos recursos. José Sarto era el joven que llegaría a convertirse en sumo pontífice. Fue el segundo de los diez hijos de un buen hombre de oficios cartero. Sampío X fue el primer Papa de la era moderna, que ha provenido de orígenes humildes. Como desde niño, demostró ser muy despierto y aplicado para los estudios. Destacando además por su devoción, José tuvo la suerte, gracias a la intercesión de un sacerdote amigo de la familia, de recibir una beca por parte del obispo de Treviso para estudiar en el seminario de Padua. Al terminar sus estudios de teología y filosofía, en el año 1858, se ordenó como sacerdote. Durante nueve años fue capellán en la parroquia de Tombolo, y en 1867 recibió el nombramiento de arcipreste en Salzano. Su carrera eclesiástica continuó en sostenido ascenso. Fue vicario general, vicario capitular, y en 1884 fue nombrado obispo de Mantua. Unos años más tarde, el Papa León XIII lo designó cardenal de Venecia. A la muerte de este Papa en el año 1903, y en contra de su voluntad, José Sarto fue electo sucesor de San Pedro. En el Congreso Cardenalicio lo convenció, arguyendo de que esa era la voluntad de Dios, y los razonamientos le hicieron aceptar. Aceptó pues convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Eligió llamarse Pío, pues los papas con ese nombre habían sufrido por defender la religión. Tres son los principios ejemplares de San Pío X, la pobreza, la humildad y la bondad. Antes de morir, en el año 1914, tuvo que solicitar una pensión para que sus hermanas no se quedaran en la miseria al faltar él. También eliminó la excesiva ostentación en su actividad cotidiana, y le costaba trabajo que le sirvieran. Además, su buen talante lo hacía siempre aparecer como un padre bondadoso. San Pío X fue uno de los primeros pontífices que recorrió todas las etapas del ministerio pastoral. Primero monaguillo en su infancia, y luego desde capellán hasta papa. Fue canonizado en el año 1954 por el Papa Pío XII. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de la triada pobreza, humildad, bondad. Otros santos y beatos de este día, San Sidonio Apolinar, Beato Juan Cusco Oliver, Beato Bruno Zembol. Santo del día de hoy, San Pío X. Y como les había mencionado, en efecto, la Iglesia Católica, además de celebrar a él en este día, celebra el Día del Catequista en conmemoración al Papa Pío X. Santo, quien tuvo actuación decisiva a favor de la catequesis, e hizo posible, entre otras cosas, que los niños se acerquen a los sacramentos a edad temprana. Bueno, patrono y modelo de los catequistas. Así que, un gran saludo a todos, a todos los catequistas. De verdad que por esa gran labor, eso no... Oye, Samir, tú eres catequista, ¿verdad? Así que felicidades también para Samir acá, que él es catequista de adultos también. Así que, bueno, saludos. Así que, todos ustedes, gracias por ese buen trabajo que hacen, porque sabemos que sacan también ese tiempo de los que le queda para, obviamente, dar este servicio a nuestra Iglesia. Así que, un gran saludo, feliz día para todos los catequistas. Muy especial a los de acá, del Santuario Nacional, los aquí de casa. Así que, hoy hay que celebrar a San Pío X, junto con todas estas personas que les enseñan a todas las edades. Porque recuerden que el catequista no solamente es para los niños, sino para todos. Y aún así, aunque hayamos hecho toda nuestra preparación, como buenos católicos, igual, tenemos que seguir tomando catequesis para seguir creciendo en la fe, creciendo en este camino. Como yo lo digo en el programa, buenos días, Señor, ese camino de la santidad al que todos estamos llamados, al que cuesta mucho, pero está demostrado por tantos santos en nuestra Iglesia que no es imposible. Así que, bueno, esa es parte de la celebración de El Santo del Día de hoy. Por otro lado, cambiando un poquito el tema, estaba por acá viendo información sobre los bosques aquí en Panamá. Y dice que Panamá pierde 352,873 hectáreas de bosques y otras tierras boscosas en dos años solamente. El tercer diagnóstico de bosque y otras tierras boscosas, dos mil veintitrés, del Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente, revela una alarmante crisis ambiental en Panamá, con la pérdida de 352,873 hectáreas de bosques y otras tierras boscosas en solo dos años. Este informe destaca la urgencia de proteger los recursos forestales del país, ya que la deforestación avanza a nivel nacional con especial intensidad. Escuche bien, en la provincia de Veraguas, Darien y Cocle. ¿Por qué serán estos lugares justo los que tienen mayor intensidad en este tema? Bueno, ya usted lo sabe por qué. Que de paso, bueno, ahorita les termino de comentar eso. Veraguas todos sabemos, Cocle ni para qué hablar. Y Darien, obviamente, esto no es nuevo. Esto se ha venido dando año tras año tras año y todavía no ha llegado alguien valiente que se pare de verdad y que diga hasta aquí. Porque, ¿qué va a pasar cuando destruyan toda esa selva? ¿Quién la va a reponer si es que eso se puede volver a sembrar árboles? Eso es mentira. Esa idea, claro que eso se puede hacer con un buen plan bien hecho. Pero como aquí en Panamá nadie hace buenos planes para nada. Solamente piensan en el hoy y no en el mañana. Entonces, muy difícilmente vamos a poder recuperar todo esto. Por ahí estaba viendo también estos días que hicieron como un... Estaban sobrevolando el área del Darien y se dieron cuenta de esta gran problemática. Hay mucha tala, tala que no está permitida, tala ilegal. Pero que al final, esto es como el narcotráfico. El que quiere hacer narcotráfico en Panamá empieza a comprar a las autoridades y obviamente les pagan con unas buenas cantidades de dinero. Me van a decir ustedes a mí que ninguna autoridad ve semejantes camiones con semejantes árboles talados que los van trasladando a otras partes. Eso es mentira. Que se hagan o ciego porque por ahí pasa. El dinerito es otra cosa. Esperemos que el nuevo gobierno con el nuevo ministro, ¿no? De este que le corresponde ver todo esto, pues puede hacer cosas interesantes, buenas por el bien de Panamá. Hay que cuidar el ambiente. Miren todo lo que está pasando en otros países, sobre todo imagínense Europa. Ellos no aguantan el calor. Es una cosa increíble lo que están viviendo. Si nosotros ya somos un país tropical, que muchas veces nos estamos que parece que estoy adentro de un horno. Ahora imagínense si descuidamos nuestros recursos naturales, si destruimos nuestros bosques, a dónde vamos a llegar. Está clarito, antes el Valle de Antón hacía un frío bastante bueno. Hoy en día usted va al Valle de Antón 11 de la mañana y lo que quiere es andar como en ropa de playa. Igual pasa en Boquete. Saludos a nuestros amigos allá en Boquete, desde aquí, desde el programa al día. Oigan, en Boquete yo me acuerdo que antes hacía un frío, pero miren, riquísimo. Y la última vez que tuve la oportunidad de ir a Boquete, igual, 12 del día, eso era como para andar si estuviera en cualquier playa de acá. Porque el sol a todo lo que da y se siente de una forma que pareciera que ahí no hiciera frío. Todo esto es gracias al cambio climático y gracias a nosotros, porque nosotros somos los que destruimos el planeta. Paréntesis sobre estos mismos comentarios, me llamó la atención en la Feria del Libro. Y a todos aquellos que fueron, van a saber que esto no es mentira. Había una empresa dentro de la Feria del Libro que estaba promocionando un libro muy curioso. Un libro el cual dice, libro, que la minería es muy buena. Esto se lo estoy resumiendo, obviamente. Por eso es que ustedes vieron en las redes sociales que había grupos organizándose para hacer protesta allá. Es curioso, al final es una feria. Yo sé que ellos tendrán, no sé, sus parámetros para tomar decisiones, o yo no sé si es que todo el que quiera ir y pague su stand por temas... Bueno, ya ustedes saben, es feria y también al final hay una remuneración económica para los organizadores. Entonces, tal vez es cuestión de que yo quiero poner mi stand, pago, me permiten. Perfecto, hay libertad en eso. Pero es curioso, como esta empresa todavía sigue, sigue insistiendo y por todos los medios posibles, para querer lavarnos el cerebro y hacernos pensar de que sí se puede hacer este tipo de actividad. Yo de verdad que vuelve y lo repito, y esto es como un disco rayado. Que alguien me traiga aquí al día alguna prueba y que me diga, mira, este país es modelo de que la minería es un éxito. El ambiente, los recursos naturales están en perfectas condiciones. La población que está cerca de estos lugares, la mina los tiene viviendo como primer mundo. No existe pobreza, no existen enfermedades. Todo mundo está a gusto, pero feliz de la vida. Nadie pasa hambre. Y tal vez empiece yo a cambiar mi mentalidad respecto a una actividad de esta, entre comillas, bien llevada. Pero bueno, eso hay que mostrar pruebas y ojalá alguien nos pueda mostrar todas esas pruebas. Porque yo les digo algo, todos los videos, todo, 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 todo lo que yo he visto en diferentes países donde se practica cualquier tipo de minería, curiosamente, curiosamente, la población que está ahí a los alrededores de este lugar es la más pobre de todos esos países. Así que, que no nos quieran vender ideas falsas. Usted no se deje engañar. Miren todo lo que estamos perdiendo en bosques. ¿Queremos seguir perdiendo todo esto? Lo que pasa es que tal vez usted no ha visto ese problema a una dimensión más allá. Si usted se queja cuando aquí hacen reparaciones en las potabilizadoras y nos dejan sin agua por 6, 7, 8 horas y usted está que, se quiere, anda estresado por ahí, no hay agua, ¿y a qué hora llega? Ahora imagínese que se quede sin agua no por 8 horas, sino para toda la vida. Entonces, ahí está. Hay que analizar mucho lo que está pasando y no nos dejemos lavar el cerebro. Es rico, es rico que una empresa llegue y me contrate y me dé de un salario de 5 mil dólares, 10 mil dólares. Pero yo creo que, que la salud de cada uno de ustedes o de todos nosotros no vale 10 mil, ni 5 mil dólares, ni 20, ni 30, ni 40. Yo creo que hay veces, y está demostrado, que por más dinero que usted tenga, muchas veces no puede, no puede. Es que no puede comprar la salud. Así tenga el dinero para pagar los mejores hospitales del mundo. No se puede curar. Entonces, está demostrado. Vamos entonces, eso quería hacer un paréntesis sobre este tema. Vamos en este momento con más información aquí en nuestro programa al día. Y en este momento vamos entonces con el Papa Francisco, que nos dice que la benevolencia y paz para que los cristianos perfumen el mundo. Esto es parte de lo que el Papa Francisco nos habló el día de hoy en la audiencia general. Dice, a orillas del Jordán, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús. La página del Evangelio de Marcos describe la escena en la que resuena una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. El Papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general de hoy 21 de agosto al Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Unos 5,000 participantes estuvieron en esta aula Pablo VI. Bueno, esto es parte de lo que el Papa Francisco nos habla. Yo los invito a todos ustedes a que ingresen a la página de Vatican News. Si gustan, es la mejor referencia que les puedo dar. Escuchen toda la audiencia general del Papa Francisco que siempre, siempre, siempre nos da un mensaje importante y tal vez es la respuesta que usted está buscando. Así que aproveche esta audiencia general del Papa que nos brinda todos los miércoles allá en Roma, donde él se encuentra. Bueno, vámonos entonces a una primera pausa musical. Creo que hoy vamos a tener dos pausas musicales porque recuerden que nos estamos preparando para la gran fiesta, la gran celebración. Al Inmaculado Corazón de María, mañana jueves y los 75 años del Santuario Nacional. 75 años evangelizando con fuego misionero. Esto es Al Día, ya regresamos. Al Inmaculado Corazón de María, mañana jueves a la Bota de María, mañana jueves Al López de María, mañana jueves y a la Bota de María, mañana jueves y a la Bota de María. Mústrame por dónde es que yo debo seguir, seguir. Rescátame, si notas que ando solo y dependo de mí Quiero contigo andar, quiero una pizca de tu sal en mi vida, en mi vida Quiero contigo andar, quiero entregarte todos mis días He venido a alabarte, he venido a adorarte Porque tu gracia es grande, tu amor es gigante Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz He venido a seguirte y lo haré a todas partes Porque contigo vivo, viviré para amarte Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz Contigo comprendí que puedo ser feliz No importa el desafío, tú conmigo hasta el fin Te encuentro a caminar, en mi aliento a respirar Al orar, al bailar, al cantar Quiero seguirte con devoción Quiero seguirte Descierto en mi corazón Que late pum, 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 pum de emoción Eres la esperanza de mis latidos La fuerza eres el sentido Mi todo, mi mundo, mi amigo Quiero contigo andar Quiero una pizca de tu sal en mi vida, en mi vida Quiero contigo andar, quiero entregarte Todos mis días He venido a alabarte, he venido a adorarte Porque tu gracia es grande, tu amor es gigante Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz He venido a seguirte y lo haré a todas partes Porque contigo vivo, mire para amarte Contigo yo soy feliz 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 Descátame Contigo sé que venceré Contigo a nada temeré Libérame, sana, tuyo es todo mi sed Descátame Contigo sé que venceré, contigo a nada temeré Libérame, sana tuyo es todo mi ser He venido a la paz, he venido a adorarte Porque tu Dios es grande, tú lo sigas Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz He venido a seguirte y daré a todas partes Porque contigo vivo, viviré para amarte Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz Hoy la política no tiene buena fama Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal? ¿Si es una buena política? No Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad Porque busca el bien común Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería Hablo de la política que escucha la realidad Que está al servicio de los pobres No de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos Hablo de la política que se preocupa de los desempleados Y saben muy bien lo triste que puede ser un domingo Cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio No de poder Todos sus esfuerzos por el bien común Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo Trabajando por el desarrollo humano integral Trabajando por el bien común Atendiendo a los que han perdido su empleo Y dando prioridad a los más pobres Seguimos aquí en Al Día Ahí estamos recordando la intención de oración del Papa Francisco Esta intención de oración, bueno todas, todas En general todas las que el Papa Francisco nos envía Sí, porque nos las envía a nosotros, no mentira A toda la iglesia Debemos siempre mantenerla ahí en nuestra intención de oración Pero esta en especial Que hay que orar por los políticos Oigan, hay que orar mucho por ellos De verdad que sí Yo para que estas cosas Tomen un buen rumbo en la política Sobre todo hablando de la política panameña Y ni se diga de nuestros hermanos venezolanos Nuestros hermanos colombianos Nuestros hermanos nicaragüenses En fin, tantos países que podemos mencionar Que están con estos mismos problemas Gracias a los políticos Aunque no nos guste Aunque a ellos no les guste que mencionemos esto Pero es gracias a ellos ¿O a quién? Bueno, nosotros también tenemos la culpa Porque votamos Podemos votar Al menos acá en Panamá Democráticamente todavía Gracias a Dios podemos votar Pero a veces Esa oportunidad que se nos da La utilizamos de una forma que no O sea que también en cora es por nosotros Pero bueno Hay a seguir Y todas las indicaciones del Papa Francisco Con esta intención de oración Oigan Recuerden que ustedes nos están escuchando A través de las frecuencias de nuestros hermanos De Radio Hogar La Voz de tu Iglesia Que se las voy a recordar en este momento Por si usted En este momento Va trasladándose Hacia otra provincia Y pierde la señal Sepa donde sintonizar 94.1 FM Para Panamá Panamá Oeste 93.1 FM Herrera Los Santos Veraguas Y Cocle 99.1 FM Para Colón Y Gunayala El 101.1 FM Darien Y Comarca Enverá Buonan Guargandí 103.7 FM Nuestros hermanos de Chiriqui Bocas del Toro Y la Comarca No Me Bugle Así que Canal 857 También De La Compañía Tigo Y bueno También nos ven Y nos escuchan Aquellos que pueden A través de las plataformas De Radio Claret Digital Evangelizando Al Mundo Por Internet Bueno Vamos con una información Que a mí se me hizo Muy curiosa De verdad que yo Ya esto viene dándose Obviamente Esto no es de la noche a la mañana Esto lleva un proceso Pero hasta ahorita Yo me entero Que Indonesia Todos saben donde queda ¿No? Es amenazada por el agua Por eso Su capital La están trasladando El colosal proyecto Forma parte del progreso gubernamental Para el 2045 Centenario de la independencia El 17 de agosto El presidente Saliente Inauguró la nueva capital Administrativa Del archipiélago Trasladándola De Yacarta A Nusantara Dice Debido a la excesiva Urbanización Y contaminación De la Megápolis El objetivo Es construir Una ciudad Ecológica E inteligente En el corazón De la Foresta Escuchen bien Lo que mencionan Lo que dicen aquí Debido A la contaminación De esa ciudad Excesiva Urbanización Y contaminación Prestemos atención Porque Ellos han tenido que Mudar La ciudad La capital En la parte De todo esto La parte importante De ese país Pero creo que tenemos Un audio Y también video De algo de información De esto La información Obviamente no es de hoy Pero es un poquito Como para alimentar Esta otra nota Para que ustedes Se den cuenta De este Este gran Proyecto Indonesia Está construyendo La que será Su nueva capital Nusantara Que contará Con una superficie De 2600 kilómetros cuadrados Un área similar A la de Tokio Y cuatro veces Mayor a la de Madrid La nueva ciudad Está situada En la jungla De Kalimantan En Borneo Una isla Que indonesa Comparte con Malasia Y Brunei La decisión De trasladar La capital Está motivada Por un problema Medioambiental El hundimiento De Jakarta Pero precisamente La construcción De Nusantara En plena selva Ha generado polémica Por su potencial impacto Hay un cierto Greenwashing La capital No se hunde Por el cambio climático Por tanto No es una alternativa Al cambio climático Se hunde Por una explotación Irracional De los recursos La nueva capital Va a tener unos costes De huella de carbono En su funcionamiento En su construcción Jakarta está Un 40% Por debajo Del nivel Del mar Y se hunde A un ritmo De 7,5 centímetros De media al año Si existe La posibilidad De la regeneración urbana Relocalizando Las zonas más afectadas ¿Por qué se toma La decisión De trasladar La capital? Construir una ciudad De la nada Es un inmenso negocio Y por otra parte Pues un tema De orgullo nacional Cuando las obras Terminen en 2024 Nusantara Se enfrentará A un nuevo reto El de la repoblación Hay gente Que va a estar allí Viviendo Que va a estar trabajando Pero es una gente Que se tiene que arraigar En una nueva comunidad Porque vendrán De diferentes partes Del país Con lo cual Tenemos que fomentar También una identidad urbana Tenemos que ser capaces De desarrollar Redes de apoyo Entre la población Lo que se llama Capital social Jakarta tiene Más de 10 millones De habitantes Y es imposible Que todos se trasladen A Nusantara ¿Cuál será el futuro De los ciudadanos Que se queden En la antigua capital? Oye, interesante esto También preocupante Pero bueno Yo creo que Hay muchos Muchos temas Alrededor de todo esto De este mega 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 Proyecto Que se está haciendo En Indonesia Pero igual Siempre afectando A la naturaleza El hombre Como que no tiene límites Yo creo que A nosotros nos falta Que nos estremezcan Bien fuertes Como para ver Si podemos entender Pero cuando digo fuerte Incluso tiene que ser Más fuerte Que una pandemia Porque la pandemia La verdad Que ya ni nos acordamos Eso ni nos sirvió De nada Así que bueno Hay que ver Que pasa con la humanidad Y a cuidar Todo aquel Que pueda cuidar Oiga Haga su Ponga su granito De arena Usted dirá ¿De qué sirve Que yo lo haga? Bueno No importa Hágalo usted Y cuidemos Ahí en la medida Que uno pueda Nuestro planeta Hagamos las cosas Positivas Y no dejemos Que la corriente Negativa Nos arrastre A todos Bueno Pasando a otra Información Donald Trump Enfrenta su semana Electoral Más intensa Eso se viene dando Durante toda esta Semana Escuchemos Mientras Cámara Harris Pone pies En Chicago Marcando el inicio De la convención Nacional demócrata Donald Trump Intentará socavar La fiesta Con una agenda Que incluye Eventos diarios En los principales Estados en disputa Y ataques Profundamente Personales A su rival En las urnas Soy una persona Más guapa Que Cámara No, no lo podía creer Digo Sabes Nunca había oído eso Dijeron que no Que su mayor ventaja Es que es una mujer hermosa Me voy Nunca pensé en eso Soy más guapo Que ella Una fórmula La de las menciones Al físico De sus rivales Femeninas La has oído reír Esa es la risa De un loco Que recuerda La estrategia De republicano Contra su ex rival En las presidenciales De 2016 Hillary Clinton Se trata De su semana De campaña Más ocupada Desde el invierno Cuando se enfrentó A rivales En las primarias Republicanas Y es que Según la encuesta Más reciente De asociate press El 48% De los estadounidenses Tienen una opinión Muy O algo Favorable De Harris Mientras que El 41% De los adultos Dicen tener Una opinión Favorable De Trump También desde el Congreso Los republicanos Lanzan críticas A la administración Biden-Harris Este lunes Publicaron Un extenso informe Que alega Que el presidente Biden Cometió delitos Impugnables El informe Detalla evidencia Para establecer Que el presidente Biden Abusó de su cargo Y violó sus juramentos Como vicepresidente Al participar En una conspiración Para traficar Influencias Para enriquecer A su familia En el informe De casi 300 páginas Los republicanos Detallan La presunta Participación Del presidente En los negocios Extranjeros De su hijo Hunter Biden Algo que reiteradamente Ha negado La Casa Blanca Bueno Cosas curiosas No quiero opinar Mucho De este señor Pero de verdad Que me hace reír Con todas Las cosas que dice No sé No sé No sé A veces hay que preguntarnos Esos son los presidentes Que queremos Que dirijan Nuestras naciones Y sobre todo Aquí en este caso Estados Unidos ¿No? Que obviamente Es potencia Mundial Vamos a ver Qué pasa Tenemos más información Sobre todo Este tema De lo que se va Dando en la política Allá en los Estados Unidos La cual es muy importante Porque recuerden Que las relaciones Que tenemos Todos los países Con los Estados Unidos Podría afectar De una u otra forma Dependiendo Cuáles son Los resultados Así que por eso Que estamos siempre Pendientes A toda la información Que se va generando En esta campaña Política Así que bueno Tenemos llamada Desde Indonesia Ella se encuentra Pues no mentira Tenemos a Yulina Que nos está acompañando Van a escucharla Yulina Buenas tardes Bienvenida Hola Hola Gracias Por aceptar mi llamada Yo sé que acabo De salir de allá Pero no podía dejar De recordarles De llevar esta información Y gracias por compartirlo Se trata obviamente De arte De cultura Y tenía que ver Con una obra de teatro Claro Por ocurrir Pero recordemos Que ahora que Yulina Dice tiene que ver Con arte Con cultura Porque yo nuevamente Les repito Yulina es la que conduce El programa Una ventana a la cultura Que se transmite Aquí en Radio Claré Digital Todos los miércoles Antes de este programa Ese programa de ella Comienza a las 11 y 30 De la mañana Y ustedes Bueno Ahí como dice Una ventana a la cultura Es una ventana Que usted va a abrir Y se va a dar la oportunidad De conocer muchas cosas interesantes Que siempre tiene Yulina Pero ella hoy tuvo un invitado Bastante especial Una persona Que de verdad Tiene un súper talentazo Y que lo conozco Ya desde hace Desde hace varios años Sí, sí, sí A ver, coméntanos No, no, está perfecto Es exactamente Y gracias por esa introducción Tan linda Eso de abrir la ventana Que pareció tan romántico Oye, yo siempre tengo Palabras bonitas Para Yulina Ay, se ve Porque este es tu programa Pero bueno No habíamos de ese tema En realidad sí Juan Juan estuvo en la mañana Y definitivamente Con esta información Tan importante Me pareció a mí Saliendo Dije No, tengo que llamarlos Para también compartir Con tu público Que obviamente Se escucha por radio Y todo Gracias al canal De Radio Gar También Y nada Se trata de La producción La Boheme De Puccini Que se va a estar presentando En septiembre Prontito Prontito 3 y 4 de septiembre En el Teatro Ateneo Entonces Ahí más que todo Saber Que se trata De una ópera completa En versión concierto Con movimientos escénicos Y elenco nacional E internacional Aparte O sea No solamente va a haber Elenco panameño Es lo que entendí Cuando él nos estuvo comentando Y en realidad La hora Bien Ahí está Como lo ven Creo que lo van a pasar Por pantalla No sé porque No estoy Sí, ahí lo tenemos Ahorita Está 3 y 4 de septiembre 7 y media De la noche Y tienen que estar atentos Porque la puerta Siempre se abre Una hora antes Entonces Ya saben Está en Ciudad de Saber De Panamá Teatro Ateneo Con la dirección De Rogelio Riojas Y también está La dirección escénica De Irena Silva Ahí Los boletos Sé que los pueden adquirir En Ticket Plus No estoy segura Si los van a estar vendiendo En taquilla Lo importante Es que Lo que nos dijeron Si lo adquieren Por adelantado En la preventa O sea Ya Pueden adquirir Un descuento Un descuento También del 30% Así es que Ahí como lo ven En pantalla Está la información También pueden entrar Al Instagram De Opera Panamá Y van a tener Ahí la información Porque sé que Están Como te digo Promocionando esto Fuertemente En este momento A través de esa página Así es que Ustedes Están cordialmente Invitados Va a ser precioso Los que conocen La obra de Puccini Saben que Va a ser espectacular Y con esa voz De Juan ¿Qué te puedo decir? Le va a ser Creo que del torero Bueno, excelente De verdad que sí Aprovechen La invitación Motivarlos A todas esas personas Oiga Hay que darse la oportunidad Si usted dice No es que yo no conozco La obra Y eso como es Como se come Dese la oportunidad De ir Estoy seguro De que Va a quedar fascinado Va a quedar Así con ese saborcito De que Quiero más Quiero más ¿Sí o no Yulina? Sí, sí Es que Y me da mucha cosa Cuando me dicen Que solamente son dos días Pero bueno También sabemos Que a veces El público Más días En la ciudad Es complicado Aparte también Recuerden que es día de semana Hay que ir con tiempo Porque ir para Clayton También yo sé Que a veces Es un poco complicado Pero eso también Adquiere la importancia Para las personas Que viven cerca de esa O sea que viven De ese lado De la ciudad Porque a veces dicen Pero es que tengo que irme Hasta el Teatro Nacional Tengo que ir hasta allá Tengo que ir hasta el otro lado Bueno, esta obra se va a dar De ese lado de la ciudad Así es que No hay por qué dejar de ir Aquí también te dejé Si es posible Me imagino que será posible Pasarles una cuñita Que nos dejaron Para que la puedan compartir No sé si Samir está listo O tú me dirás Me avisa Sí, con mucho gusto La colocamos Samir Tú me avisas Si la tenemos Ahí están las palabras De una de las organizadoras Para que lo escuchen Adelante Tenemos una muy buena noticia Para contarnos En la Asociación Diplomática En Panamá Nos aliamos con Fundación Ópera Panamá Para una nueva Cruzada Solidaria Viene a disfrutar De la BOEM Una obra magistral De Giacomo Puccini Que se ve interpretada Por Fundación Ópera Panamá El 3 y 4 de septiembre En el Teatro El Ateneo De Ciudad del Saber Con la compra de tu entrada Introduciendo el código De descuento Diplomático 20-24 Numeral O almohadilla Obtendrás un 5% De descuento En el valor De la entrada Pero además El 35% Del valor Que es lo más importante Será destinado A la donación De instrumentos musicales Para el Centro de Formación Integral Nuestra Señora de la Merced Ubicada en el Chorrillo Sé parte de esta iniciativa Solidaria y educativa Promoviendo la cultura Desde la infancia Ahí está la invitación Excelente Yulina Algo más que quieras Oye Yulina Bueno Déjame Déjame cerrar un poquito Invitados entonces A apoyar A ver si me ponen nuevamente El anuncio en pantalla Para poder decirle A nuestros amigos Que nos escuchan A través de Radio Hogar 3 y 4 de septiembre Ya saben Está cerquita Hay descuento Así que Aproveche boletos En Ticket Plus Y por qué no Vamos a mencionarlo También En este En este lugar Que de Bueno Que es No, no es supermercado Ahí en Deligourmet En Deligourmet Ahí lo puede conseguir También dice Ticket Plus Deligourmet Recuerden Información Si usted necesita Mayor información 66851228 66851228 Vayan Apoyen Hay talento nacional Y después nos quejamos De que en Panamá No pasan cosas buenas Esto es bueno Y sobre todo Nos hace crecer Culturalmente Y como país Ni se diga ¿Verdad? Así es Así es Y bueno Lo importante también aquí Que no solamente Tienen que adquirir El descuento Como decimos Sino también Poniendo el código Que diga Diplomático 24 Tienen ese descuento Ahí lo van a encontrar También en las redes Y sabes Lo que me encanta Es el hecho Que parte de lo que Entre Como ganancia No es solamente Para la producción Lo van a estar dedicando Porque es a beneficio De instituciones Que tienen que ver Con la formación De cultura O sea que también Parte de este dinero Se va a ir directamente A la compra De instrumentos Del mismo grupo De la escuela De la ópera O sea que ¿Qué más se puede decir? Yo creo que Es una obra muy linda El tema de la obra Es precioso Vale la pena Para que lo puedan ir Y definitivamente Sabiendo Que parte De su contribución Va para una obra Hermosa Creo que vale la pena Asistir Sí Julina Otra cosita Bueno Ahí está Invitados Y a participar ¿Cómo te fue En el torneo? Cuéntanos Ese torneo Que estuviste la semana pasada Aquí promocionando ¿Cómo les fue ¿Cómo les fue En el torneo de pádel? Mira aprovecho La oportunidad También para dar las gracias A todos los que creyeron En el proyecto Porque como bien Les comenté Ese día Era la primera vez Que se hacía A ese nivel Con estas personas Te comento Que todos los que asistieron Quedaron contentos Tú sabes que siempre Y aquí como siempre Decimos las verdades Siempre en todas Las producciones Ya sean eventos Culturales Deportivos Lo que sea Siempre pueden haber Momentos de crisis Bajones Pero la respuesta Que tuvimos De todos los que nos apoyaron Fue muy linda Hay correderas Pero uno Como dice Mi hijo Samira Hace un momento Que hablé con él Todo esa experiencia Y lo más lindo Fue que al final Los mensajes Que quedaron De las personas Que participaron Por lo menos Los que vinieron Del extranjero Quedaron muy sorprendidos Dijeron que Les encantó La organización Imagínate La puntualidad Porque estaban Todos ativos Tiempo Y con todo Y que hubo lluvia Si, cierto Si, los partidos No se atrasaron La gente estuvo Muy pendiente Llegaron personas Con sus familiares Niños también Disfrutaron el momento Así es que Esperemos que próximamente Puedan asistir Más personas Al evento Bueno, entonces Cuando vuelvas a organizar Otro evento De esto Nos avisas con tiempo También para promocionar Y que se inscriban Para que participen Claro que sí Cualquier cosa Que a nosotros Se nos ocurra Por aquí va a venir Y por ahí tendremos Otra noticia pronto Así es que por ahí Te la voy preparando Preparando Bueno Pero ahorita no Tengo que tenerlo Bien, bien cocinadito Para poderlo lanzar En plato servido Bueno, perfecto Vamos a esperar Y tú cocinas Después de todo Claro que cocino ¿Qué es lo que te pasa? No te he comido nada preparado Por ti Porque te estoy hablando Aparte del mismo formato Que tiene lo que te voy a presentar Después Tiene que ver con todo eso Entonces Excelente Hay que prepararlo bien ¿Viste? ¿Viste? Voy a tener que hablar Con los organizadores Que es 3J Producciones A ver de qué se trata Bueno, vamos a hacer Que Yulina nos cocine Y nos invite a comer Y luego yo aquí en el día Les doy mi opinión Gracias Yulina Cuídate Chao, chao Chao, chao Bueno, seguimos aquí en el día Recuerde que estamos en vivo A través de Radio Garis Radio Claret Digital Y vamos con otra información Importante Esto nos ayuda a educarnos un poquito Pero también hay que tener cuidado Con los mosquitos Ustedes saben que ayer Fue el día mundial del mosquito Antes de presentarle el siguiente audio Y video Les comento Que Panamá está experimentando Un alarmante incremento En enfermedades transmitidas Por mosquitos Como el dengue Y la malaria Según José Loaiza Entomólogo médico Y científico Del Instituto de Investigación Científicas Y Servicio de Alta Tecnología Este aumento Se debe a una combinación De factores Aquí nos dice Que el resurgimiento Del dengue En Panamá Se debe a varias causas Entre ellas La introducción De nuevas variantes Del virus En el país Las intensas Las intensas lluvias Provocadas por el fenómeno De la niña En este 2024 Que han creado condiciones Ideales Para la proliferación De criaderos De los mosquitos Aeres egyptis Y dice Que la creciente resistencia De estos mosquitos A los insecticidas Sintéticos Y la falta de compromiso Y participación comunitaria En los esfuerzos De control Liderados Por el ministerio Por el ministerio De salud Oigan Tenemos que tener Mucho cuidado Con este tema Del dengue Hay muertos Esto no es relajo A poner de nuestra parte Recuerden que el otro día Yo les estaba comentando Que a mí me sorprendió Cuando me decían Que si usted tiene Una gotera Ahí Ahí en la parte De abajo Del fregador O de lavamanos Si hay un lugar Donde se acumule Esa gotita Ahí en esa gotita Se puede hacer Un criadero De esto Y la forma En que actúa El mosquito Miren Esto sería bueno Hablar un poco Más profundo De esto El tema Dicen que el mosquito El mosquito Como que no está Infectado Se infecta Cuando pica A una persona Imagínense Entonces ya luego El mosquito Queda infectado Y el mosquito Sigue Sigue picando Por ahí A tener cuidado Yo no sé No me he puesto a investigar Pero ustedes tienen Allí en cabina Saben si el repelente Ayuda también Para todo esto Yo me imagino Que debe de ayudar Porque obviamente El repelente Es para que los mosquitos No nos piquen Entonces A utilizarlo También A limpiar Ahora que está lloviendo mucho No deje que se crezca mucho La hierba De sus casas A los alrededores Porque todo esto Atrae Muchos mosquitos Y la verdad Que no sabemos Si uno de esos mosquitos Es el que nos va a transmitir Este virus De verdad Que a cuidar mucho A cuidar a los niños A los adultos mayores Y todo Porque hay que poner De nuestra parte también No solamente basta Con la fumigación Que hacen las autoridades Nosotros en nuestras casas A limpiar A buscar muy minuciosamente Algún criadero de esto Bueno Vamos entonces A escuchar un poquito Sobre el día mundial Del mosquito Que fue el día de ayer El 20 de agosto Se celebra el día mundial De los mosquitos En memoria del doctor británico Sir Ronald Ross Que descubrió en el año 1897 Que los mosquitos Hembra Son los transmisores De la enfermedad De la malaria Entre los seres humanos Un mosquito Es un insecto De la familia De la mosca De cuerpo muy fino De color oscuro Con seis patas Muy largas Y dos alas Transparentes Sus movimientos Producen fuerte zumbido El macho vive De los jugos De las flores Y la hembra Tiene una boca En forma de trompa Puntiaguda Que utiliza Para alimentarse De la sangre De las personas Y algunos mamíferos En el mundo Se encuentran Millones de casos De enfermedades Producidas por estos insectos Muchos de ellos Con consecuencias mortales Dentro de estas Enfermedades tropicales Transmitidas por mosquitos Se encuentran La malaria El dengue La fiebre amarilla Y el zika Para varias de estas Enfermedades No existe vacuna Ni cura La mejor arma Para su eliminación Es tener precaución Evitando las picaduras Usando ropa Que cubra todo el cuerpo Controlando los criaderos De mosquitos Y usando repelente El Día Mundial Del Mosquito Es una oportunidad Única para generar Conciencia en las personas Sobre el peligro De las enfermedades Transmitidas por mosquitos Bueno Ahí está Día Mundial Del Mosquito Que fue ayer Pero es importante Tomar Esas medidas Para cuidarnos Protegernos Así que A prestar atención Oigan Hemos llegado A la parte final De nuestro programa De hoy Miércoles 21 Día número 9 De la novena En honor al Inmaculado Corazón de María Patrona De este santuario Nacional Y digo de este santuario Porque los estudios 75 años de consagración De este hermoso templo 75 años Se dicen fácil Pero tanta historia Que hay en esos 75 años Ojalá pudiéramos tener Esas anécdotas De tantas personas Que Bueno Que aún siguen asistiendo Aquí A este santuario De verdad que es muy bonito Hablar con estas personas Que tienen tanto Que contarnos Y usted A unirse entonces A esta celebración A formar parte De esta gran fiesta El santuario Ha formado Parte De usted De su familia Durante estos 65 años Y yo lo digo Porque Usted Todas las mañanas Y no me van a dejar De mentir Muchos Muchos me han dicho Que no Es que Yo desde pequeñito Porque mi abuela O mi mamá Ponían Siempre O ponen El rosario De la aurora Y la santa misa Y de donde sale Bueno Del santuario Nacional Así que Usted Forma parte Y el santuario Igual Ahí Así que Hay que celebrarlo Darle gracias al señor Por esos 75 años Y obviamente Rendirle Homenaje A nuestra virgencita Al inmaculado Corazón de María Hoy recuerde 5 de la tarde El rosario 5 y 30 de la tarde La eucaristía Esperemos Vernos por ahí Bueno Con esto Me despido Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a nuestros hermanos De Radio Hogar Allá en cabina Aquí a Samir En cabina del Estudio Corazón de María Oigan También llevamos el nombre Miren que privilegio Así que bueno Gracias a todos ustedes Por la fiel Fiel sintonía Que pasen una feliz tarde Y mañana Mañana jueves 22 Será un programa De mucha fiesta Hasta mañana Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Adiós Gracias por ver el video.